Hola, el vasco es el idioma de mis ancestros, los íberos originales. Yo sé que soy íbero original, por lo menos como la mayoría es mi sangre, por el proceso de eliminación de lo que no podría ser. Por ejemplo, no soy germánico, ni celta, entonces mi origen no puede ser del norte, porque del norte vinieron aquellos. Y tampoco comparándome con fotos de breveres o árabes como Hef Khaled, un cantante famoso del norte de África, no me parezco suficiente a ellos como para ser de la misma raza. Soy demasiado diferente, muy blanco en comparación. Yo me bronceo, y no soy más blanco de todos, eso no importa, porque los oriundos del sur de Europa se pueden broncear. Miren, las imágenes de Pompeii, esa ciudad romana que fue destruida por un volcán, en el sur de Italia, están conservados o preservados, como se dice, el español no es mi primer idioma en cuanto al uso, porque mi inglés lo reemplazo. Tienen una pintura de una romana blanca con un romano bronceado, de color café claro, porque se pueden broncear los europeos de Italia, de Iberia y de Grecia, así han sido los europeos originales del sur. Después de las invasiones de los celtas del norte, siempre del norte vinieron los celtas en Iberia, siempre del norte en Italia y siempre del norte en Grecia. Cuando han venido, siempre han invadido estas penínsulas o territorios que ya estaban habitados. Entonces los celtas no son los primeros, no son los nativos a estas tierras, tal vez son los nativos a los extremos del norte de Iberia e Italia, por ejemplo, pero no el centro ni el sur de estos lugares. Ahora, hay muchos italianos y españoles y portugueses que son rubios o de color café de pelo castaños, pero no son los nativos porque los nativos no tienen rasgos germánicos. Los frumanos describieron a los bárbaros del norte como más altos con cuerpos más grandes y planificó hacer una serie sobre este tema, refutando el mito neonazi de que los emperadores eran alemanes prácticamente y que se parecían a los vikingos. Eso es absurdo. Pero hay muchos que creen en eso, entonces quiero destruir ese mito con los hechos, con la historia y la lógica. Lo que estaba diciendo al principio es que yo siendo nativo, ya expliqué como sé que lo soy, aunque sea posible que tuviera un poco de sangre judía, sefardita o fenicia o hasta germánica. Es posible que tenga un porcentaje germánico que no aparece en mis rasgos, pero es improbable que sea germánico. O si tuviera sangre de lo que no fuera de la raza híbrida sería sangre italiana o algo así. En la Biblia se menciona un hombre llamado Tarshish, el ancestro de los híbridos originales. Hijo de, creo que era Yawan, J-A-B-A-N en inglés pronos. Hijo de Noé, Noaj, creo. Aquel Jawan o Yawan era el padre de los griegos, italianos e íberos originales. Todos de los cuales vinieron desde el este, desde lo que ahora es Turquía, por el mar. Y por el mar llegaron primero al sur de Europa, mientras los celtas llegaron más tarde porque por la tierra pasaron, por las montañas caucásicas pasaron, por eso viniendo desde lo que ahora es Rusia y Rumania, Polonia, etc. Por eso se tardaron, porque por el mar es más directo, es más rápido. Entonces esta teoría explica perfectamente toda la evidencia. O sea, todo cabe con esto. Todo lo que se puede verificar cabe perfectamente con esta teoría y no con la de que los celtas fueran los nativos o por el estilo. Y ojo que en mi serie Refutando mitos ateos he refutado la mentira de que la humanidad proviene de, entre comillas, infrahumanos negros. Eso es un cuento racista. Y no es por racista que sea no científico. Pero son esas dos cosas. No es ciencia ni verdad por... Y es racista. Son las dos cosas. Ahora, yo siendo íbero de la estirpe original, que nadie me tenía que decirlo porque por la lógica y los hechos antedichos puedo concluir esto lógicamente. ¿Qué más puedo hacer entonces? Yo no soy como un divanés fenicio. Yo soy muy diferente. Sus narices son muy diferentes a la mía. Por ejemplo, ahora, y mis ojos no son como los italianos. Los italianos tienen ojos más grandes en general. Ellos se parecen mucho a mí. Yo me parezco mucho a ellos, pero no soy... Ellos son obviamente otras razas, otra familia. Ahora, regresando al punto original, yo siendo íbero de la estirpe original, estoy muy feliz porque el idioma de mis ancestros ha estado preservado por siglos por los vascos. Los italianos, los italianos vascos, gente que no se puede distinguir por la mera vista entre otras poblaciones del norte de España y supongo del suroeste de Francia también, por sus rasgos físicos porque son celtas como sus vecinos. Lo único que los hace diferentes realmente es el idioma que utilizan, y un idioma se puede adoptar. Asimismo, Shaquille O'Neal, un negro gringo, no es irlandés aunque su nombre es de Irlanda, O'Neal. Esta es la teoría mía, y creo que hay otros que la sostienen. Los celtas invadieron, y un grupo de ellos, los que ahora se llaman vascos, adoptaron el idioma de los libros oriundos, y ellos son los únicos que han preservado ese idioma. Los libros han adoptado el latín, que se han convertido en español por supuesto. Esa es la teoría. Ahora voy a intentar leer el idioma de mis ancestros, después de verlo. Si lo tienen aquí, disponible, dispuesto... no, dispuesto no es la palabra, disponible. No, no lo tienen. Pero yo sé que la pronunciación es bastante semejante a la del castellano, o sea, del español. Supongo que la Z se suena como en inglés. No, no, no se suena como en inglés. La palabra izquierda es del vasco, ¿no? Y la Z no es como la del inglés ahí, creo. Ahora. 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 El idioma de mis ancestros me gusta, es muy chévere. es muy su sonido son muy sencillos muy no son como los del chino muy como los muy si sencillos es muy claro el idioma suena muy como lo explico suena antiguo suena chévere suena épico me gusta mucho que bueno que tengo esto como mi herencia cultural y racial sé que muchos de ustedes están enfadados enojados no importa porque tus opiniones liberales no tienen la razón apoyándoles yo ya explique como sé que soy lo que soy y ustedes con sus opiniones y su desprecio no tiene valor si bueno eso es todo adiós o no no es todo hice dos videos de mi mapa del Mediterráneo antiguo para Age of Empires el primero donde con los híbridos originales conquiste Roma y Cartago utilizando la civilización cartaginesa para representar a mis ancestros para poder utilizar los levantes y por qué no los cartagineses son semejantes a mis ancestros como también los romanos ahora el latín me encanta y lo quiero aprender es el idioma más chévere de toda Europa el alemán es el más chévere de Europa moderna pero el vasco no está muy lejos de ese nivel de chéverísimo bueno y por eso no estoy tan triste de que mi pueblo hable o sea habla español o sea latín en vez del híbrido especialmente considerando que mi pueblo ha degenerado bastante y no quiero que los liberales los liberales ateos aborcionistas sodomitas degenerados ellos utilicen el idioma de mis ancestros profanandolo mejor que profanen otro aunque yo sé que los vascos lo profanan si son esos ese tipo de liberales pero no tantos por lo menos como si hubiera sido todavía el idioma de la mayoría de esta península europea que es como la cabeza de Europa las islas británicas son por lo menos la más grande las alas representadas y Rusia los pies e Italia el brazo supongo en mi imaginación y esa cabeza besa la cabeza africana es la imaginación ahora adiós